La raza ¡Selena Vega! Esta muchacha definitivamente después de su combate en Puerto Rico en Backlash el año pasado, frente a Mami, Rhea Ripley, nunca ha sido la misma. Ha crecido, ha crecido y nos encanta verla en el ring. Quizás su gran oportunidad llegue en Elimination Chamber, pero primero tiene que sobrepasar a Difi Difi, excampeona. NXT que viene, ay papá, dándole ahora a quien se la pida. ¡Seguimos en vivo y regresar! ¡No valga! ¿Y JD? Friday Night SmackDown es patrocinado por Seguros Progressive. Ahorras cuando unes los seguros de tu casa, auto y motocicleta. Nos estamos preparando aquí para otro combate clasificatorio para Elimination Chamber. Selena Vega representando a L.W.O. y se enfrenta una de las más recientes caras en su knockdown, una mujer que es el centro del universo. Yo me quedé pensando lo de No Catch Republic. Ahora hay que ahondar más un poco en eso. ¡Directamente Demi de Sota! ¡Stiphanie! ¡Stiphanie! ¡Stracta! ¡Stiphanie! 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 Becky Lynch, Bianca Belair ya han clasificado. ¿Para quién es el turno? ¿Para la gran Selena Vega o para la recién llegada Tiffany Stratter? Bueno, vamos a ver qué hace en este momento Tiffany, porque de alguna manera ella está bastante molesta porque ella también firmó el día que firmó Naomi. Todo el mundo estaba... porque Naomi había firmado. Y ella que es el centro del universo. ¡Bien, gracias! ¡Bueno! Y aquí vamos. ¡Buena, buena derribada! ¡Uy! 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 ¡Casi, casi! ¡Ey! La barre fácilmente, Selena. Tiene buena experiencia esta mujer. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Que tengo más para ti! ¡Buen impacto! ¡Combo! ¡Combo! ¡Se sube rápidamente la cuerda para contactarla! Y me encanta cómo la tiene confundida. ¡Ey! 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 ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Ey! ¡Ey! Tendencia número uno en los Estados Unidos. ¡Snakdown! ¡Oye! ¡Wow! ¡Buenos contactos los de Selena en este combate para Tifi Tifi! ¡Y! ¡Mortal! 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 ¡De Vega queda en el blanco! ¡Absoluta maravilla! ¡Y me encanta que esté demostrando su calidad atlética! Sobre... Todo cuando lo está haciendo frente a una mujer que sabemos lo que tiene en ese departamento, al menos tú y yo. Y espero que el universo también quiera. ¡Ay! ¡El legado del fantasma! ¡Y la madrina! ¡Sí! ¡La ama! ¡Ella ama a Electra! ¡No! 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 ¡No!